Robin Cariño Mismo golpe Pero con cariño Aburrido estoy señor No sé lo que voy a hacer Me da vuelta la cabeza Loco me voy a volver A mi casa fui a comer Y no encuentro a mi mujer A un vecino pregunté Nada me supo decir A mi niño yo encontré Y ahora no me digo así Se marchó mami, se marchó Se fue mi mami, se me fue Se marchó mami, se marchó Se fue mi mami, se me fue Ella tenía que pensar Que alguien podía sufrir Yo no lo digo por mi Sino por el muchachito Cada vez que ahora me ve Me repite lo mismito Se marchó mami, se marchó Se fue mi mami, se me fue Se marchó mami, se marchó Se fue mi mami, se me fue Domingo Baray Demele una bien fría A ese que está allí en la esquina Para que siga hablando Que yo la pago ¡Suscríbete al canal! Yo me quisiera morir para dejar de sufrir Dos cosas que están dañando a mi pobre corazón Una porque se marchó, otra por el muchachito Cada vez que ahora me ve, me repite lo mismito Se marchó mami, se marchó, se fue mi mami y se me fue Se marchó mami, se marchó, se fue mi mami y se me fue Cacú, dile a Yoni que la busque, que se fue Vamos a por el muchachito A veces salgo a caminar, para dejar de pensar Ella me podía dejar, pero tenía que pensar Que conmigo iba a quedar, ese pobre muchachito Cada vez que ahora me ve, me repite lo mismito Se marchó mami, se marchó, se fue mi mami y se me fue Se marchó mami, se marchó, se fue mi mami y se me fue Se fue mi mami, caramba y mami Se fue mi mami, caramba y mami Se fue mi mami, caramba y mami Se fue mi mami, caramba y mami